¿Cómo es eso posible? El Centro Ecológico del Estado de Sonora ha montado una exposición que nos lleva desde los fósiles que conocemos hasta esto. A pesar de su temible apariencia, estos dinosaurios son robots llamados Animatronics. Se diseñaron para la industria del entretenimiento. Esta exposición va a estar solo de manera temporal. Para Proyección TV, Ulises de la Paz.